Yo tengo una gran admiración por Walsh, creo que como muchísima gente no soy única, y he leído mucho sus cosas, y a mí lo que me ha impactado siempre son las cartas de Walsh, las cartas a sus amigos y la carta que él escribe cuando en el mismo momento que se entera que su hija la que mataron, pero más allá de eso, la fortaleza, la inteligencia, la descripción, yo me siento absolutamente consustanciada con eso, porque bueno, también a mí me llevaron los hijos y uno siente que él se quedó con esa fuerza, con el dolor y la angustia, y por eso el premio es como demasiado, me parece que es para todos, no es solo para mí, es para todas las madres, es para la gente que hace la radio, para los chicos de prensa, así que no sé si merezco este premio, pero se los agradezco muchísimo, y ojalá que lo merezcamos todos los que estamos en esto, y que también los jóvenes de la universidad aprendan a leerlo un poco más, y a verlo un poco más, y a ser más atrevidos, porque él era un tipo muy atrevido, en el mejor sentido de la palabra. Me parece que la universidad tiene que estar bien ligada al pueblo, y cada vez más en la universidad tiene que haber igualdad, porque ya Cristina y Néstor nos han dado casi todas las cosas que pedíamos, y esto de la justicia que es tan importante, y me parece que la igualdad se da también si en la universidad los libros y lo que se pide y los profesores van siendo más de nuestro lado. Y lo más importante en esta facultad es que estudien para ponerse al servicio del pueblo. Nuestros hijos siempre cuando a veces recibían becas, o les decíamos por qué no se iban, si se habían recibido o si estaban por recibirse, y decían, no mamá, nosotros tenemos que devolverle al país lo que el país nos dio, nosotros estudiamos gratis, tenemos todo gratis, y además el pueblo nos necesita, nos tenemos que quedar acá. Y eso no lo decían solo mis hijos, lo decían todos los compañeros, y entonces me parece que ese es el ejemplo. Siento como un premio para mí, y como un halago muy grande, poder entregarte este premio, querida Eva. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!